¡Pero qué habilidad, señores! Acaba de echar la primera bola, la blanca. ¡Qué mal se vio! Aquí viene el jugador avial. ¿De qué se trata esto, señores? De nuevo la blanca. Este partido está emocionante, emocionante que no han echado ninguna excepto la blanca. De nuevo la blanca. Eso es habilidad, señores. Eso es habilidad. ¿Ya cómo se abierta abajo? ¿Me se abierta aún? ¿Qué puede que se abierta? Y caen dos grandes. ¡Qué maleta! Oh, ¿qué va a hacer? ¡Oh, la echó! ¿Qué intento hacer? ¡Oh, por poco! A lo seguro. Así se puede. No se decide cual. ¡Se fue! Pausa, comercial. Regresa a Laguna. Se trata de meter las otras balas, no en la blanca. Aire, filita. Los intimida la cámara. Es eso. Estoy seguro. Otra vez. Gracias. 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 Dios. Gracias. Gracias. Gracias.